Saludos, le habla su amigo Ruben Quiles. Hoy vengo a hablarles de la construcción de papeles femeninos. En esta semana estuve viendo, creo que fue el primero y la mitad del segundo de la nueva serie de Disney Echo, que es inspirado en un papel que ya está en los cómics. En los cómics se ve brutal, la tipa se ve brutal, flaquita y bonita. En Disney pues le quisieron dar un toque más inclusivo, ella es indígena, gordita, solda, que yo creo que la de los cómics también es solda, pero tiene un elemento especial, ella es lisiada, se amputaron la mitad de una pierna por un accidente que hubo. Y la actriz en sí es así, ella tiene, creo que es solda también y no tiene una pierna, o sea que una de las exigencias que se está haciendo es precisamente eso, que el actor tenga, o sea, yo no sé si te acuerdas, en los tiempos antiguos pues si había un japonés dentro de la película, pues el japonés no hacía el papel, lo hacía una persona que imitaba al japonés. Y eso también está mal, obviamente, eso también está mal. Este, entonces pues, por ejemplo, Brendan Fraser tuvo un problema porque él no es un, él no es homosexual y es, y no es tan gordo, bueno, él está gordito, pero no es tan súper extremadamente gordo como, este, y tal vez por esto, pues quién sabe si el algoritmo, pues me clave, porque, o sea, estoy diciendo palabras que estoy aprendiendo, o sea, yo estoy nuevo en esto, yo estoy aprendiendo a qué decir y qué no decir. Anyway, pues, estaba pasado peso, ya como quiera metí la pata, así que, que se sabe. Bueno, anyway, la cosa es que, el detalle es que, eh, Brendan Fraser, pues no pudo, o sea, se le criticó, porque no incluiste un, a un, este, a una persona en sobrepeso, eh, obesa, porque es obesa, eh, y, y no era homosexual. Aquí eso, pues, y trajo, trajo problemas. Anyway, pues, ella, pues, tiene, ¿verdad?, esas, esas, esas cuotas de inclusión. Eh, lo que, lo que he visto de los analistas y de las personas, pero no he visto la serie completa, es que no, la tipa no sabe actuar muy bien. Y, 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 y nada, y es que, o sea, a ver, tú ves el papel, y Hollywood quiere, y sobre todo Marvel, quiere construir, eh, o sea, a ver, tú, yo no sé qué quiere hacer Marvel, porque tú quieres construir, eh, unos papeles de mujeres que son totalmente frías, sin expresiones. ¿Ok? Y, honestamente, no le queda, no le queda cura a la mujer. Es mala mía, pero es así. Tú viajas a un Rambo. Pero, fíjate, ¿verdad? Que le queda brutal. Tú viajas a un Comando. Comando, o sea, el, en las primeras películas que él hizo en su vida, no podía hablar, porque, primero, no sabía bien el inglés, tiene un fuerte acento, eh, del país que él venía, creo que él viene de Austria, o uno de estos países de Europa Oriental, o sienta y no se acuerdan, boludo. Y, este, eh, pues no le, sabe, no podía hablar, sabe, porque, y, y, Salón, ¿sabe actuar? No, pero no sabe actuar. Pues, tú tienes que evitar que ese hombre hable lo menos posible, porque al principio no tenía esta destreza. Y al final, pues, ya tú han visto unos, por ejemplo, si no han visto la última serie de, de Stallone, que, este, ¿Tú sabes la que se llamaba? Ahora no me acuerdo bien como se llamaba, la última serie de Stallone. Eh, pues esa serie, el, muy buena, muy buena serie, que se la, se la recomiendo. Este, no que buscar, bueno, anyway, después lo buscamos. O sea, la cosa es, que a la mujer, ese, ese, ese rol y ese papel, de ser el, el, eh, o es que las muchachas no saben hacerlo. Será eso. Porque, por ejemplo, yo vi a Sousa Aldaña, que hizo un papelito colombiana, pero me recuerdo, colombiana. Mira, en esa, en esa película colombiana, era una mujer que había pasado la, 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 la seca y la meca. Y, y, y era el clásico, la mujer fría, que no reía, que estaba bien molesta, porque la había matado a la familia, y toda la vuelta. Pero, era más creíble, pero ahora tú tienes estas muchachas que, no te rías, no sientas nada, no. Te quedas como un tempano de hielo. Y se han visto, o sea, ve, oye, cógete a Glenn Close, cógete a Meryl Streep, cógete a Michelle Pfeiffer. ¿Sabes? Son mujeres que han hecho unos, unos papeles de carácter violento. Donde realmente se exigía que, que ella no fuera una persona que expresara tantos sentimientos. ¿Por qué? Porque habían pasado tantas amarguras en su vida que lo menos que querían era estar riéndole a, y, y llamándole la atención a un hombre y dándole sonrisitas estúpidas. ¿Ya? Simplemente estamos pasando un buen momento y no me interesa, pues, ser complaciente con nadie. Anyway. O sea que Echo, pues, tiene unas fallas que, pues, en la medida que pase el, 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 el podcast, pues, yo iré hablando. Eh, mi recomendación para Hollywood es lo siguiente. Primero, Hollywood, vamos a ser creativos. ¿Ok? Pero de eso ya yo hablé en el último, en el último video. Que si no lo has visto, te lo voy a dejar por allí, eh, por algún lugar del video, pues te lo voy a dejar. Para que, para que sepas cuál es. Este, entonces, yo, la recomendación que yo le hago a Hollywood y a todos aquellos noveles, eh, eh, directores de inclusividad y toda la vaina, es que vayan al pasado para aprender. No para criticar y decir, yo pude haber hecho, hecho esto mejor. Vayan al pasado y aprendan. Mira, tú quieres construir un, 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 un papel de mujer adecuado y que de verdad, este, no provoca la burla de la gente. Yo te recomiendo una serie de cosas y mira a ver si esto te hace sentido. Número uno, tú vas a ir a, tú vas a ir a la película de Underworld. Sobre todo, vas a ir a la parte dos. Underworld Evolution. Y vas a ver cómo era y cómo es Celine. Que de paso, es la protagonista de esa película. ¿Ok? Que es la protagonista de esa película. Vas a ir a, vas a ir a ver esa película y después que tú la veas, analiza. Celine era una mujer extremadamente fuerte de carácter. Era una mujer dominante. Era una mujer que tenía que ver con el patriarcado de los vampiros. Los vampiros eran bien patriarcas. Pero era una mujer que tenía muchos matices. Y no solamente podía ser una guerrera. Esa mujer pudo haber, pudo ser amante. O sea, amar una, amar a su pareja. ¿Verdad? En este caso, este a, a Corvinius, Corvin, Michael Corvin, que es el híbrido. Ella podía amar a su hija. ¿Ok? Y, y la tipa estaba dura. ¿Sabes? Por una, por unos giros de la trama. La tipa se convirtió en la vampira más poderosa de todo ese estirpe de cuestiones. Esa era la más dura. Porque esa, esa tomó la sangre del, 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 del original father. ¿Ok? Ok. La segunda peli, la segunda película que yo puedo recomendar. Terminator. Pero no Terminator la 1. Terminator la 2. Judgment Day. Esa película, yo creo que es, eh, muy buena. Muy, muy buena. Para tu desarrollar, eh, como te puedo explicar. Para tu desarrollar un personaje femenino. ¿Por qué? Porque en ese momento, eh, Sarah Connor. Es una dura. O sea, es una dura. Es la que, eh, es la que maneja, maneja muy bien la trama. Es la líder. Tercera. Tercera. Mujer. Que te puedo recomendar. De papeles femeninos de mujeres fuertes. Mira, date una vueltita por Alien. Y chequeate lo que hizo, sin, 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 sin Weaver. Y, y su papel de Ripley. ¿Sabes? Como esa mujer supe, se superó ante las circunstancias difíciles que enfrentaba. Porque, tú sabes, eh, esta Sarah Connor tuvo tiempo para entrenar. Selina era una vampira. Pero esto es una mujer, una humana, un ser humano normal. Entonces, mira, como ella lo hizo. Entonces, tú vienes y construyes tu personaje femenino. Por último, mi recomendación es, ve todas las películas de Meryl Streep. Todas. Todas, todas, pero todas. Todas, no te falte ninguna. Checate cómo ese animal actúa. Checate cómo esa mujer podía ser amada de casa. En el momento puede ser, eh, eh, ¿cómo se llama? La mujer de hierro, este, Margaret Thatcher. Ella puede hacerle todo. Julian, Julia. Soberba actuación. Tú complique. Esto es otra película que, bueno, más que nada es un romantic comedy. Vean eso. Y después que usted vea cómo esas mujeres se comían la escena, se comían el papel. Después que tú veas, mira, tú vas incorporando esas cositas y vas desarrollando el personaje. Entonces, ¿qué pasa? Oye, yo creo que cualquier hombre de la Tierra respeta lo que se hizo en Underworld. Respeta lo que se hizo en Terminator. Y respeta lo que se hizo en L. Y sobre todo, cualquier hombre de la Tierra, por más macho alfa que sea, sabe muy bien que cuando hay una película de Meryl Streep, usted se sienta a verla. Y lo hace con mucho respeto. Y se calla la boca. Porque no importa lo que haga, esa señora siempre mata en escena. ¿Ve? Entonces, tú no estás disparateando. Mira. Usted hace la serie de Echo. Con esto voy a terminar. Usted hace la serie de Echo. Entonces, una de las partes finales que la vi por los trailers, no sé dónde rayo lo vi. Pues te pone la escena clásica. ¿A qué usted sabe cuál es la escena? La escena clásica. Ella al frente y 20 mujeres detrás. Aquí estamos las mujeres empoderadas. Reproduciendo metafóricamente, tal vez, lo que pasa en las capitales cuando están las mujeres protestando todas en las calles de cualquier capital del mundo, cualquier ciudad importante del mundo. Todas unidas. Estamos aquí. Es como la clásica escena cringe de Endgame. Cuando aparecen todas las mujeres. O sea, que tú dices, pero ok. Mire, aprenda. Yo nunca vi a Celine. ¿Sabes? Yo nunca. Celine Underworld. Yo nunca vi a Celine con un ejército de mujeres detrás. Les voy a explicar cómo Celine hacía las cosas. Underworld. Evolution. Había una cueva. No sé qué rayos. Ahí estaba el primer hombre lobo. La única mujer en aquel ejército era ella. Y el ejército era como seis soldados más Corbyn que tenía el pecho atravesado por una daga gracias a Marcos Corbyn. O sea, que ella se tiró en aquel Quilenbo solita con cuatro guardias ahí, y las balas que tenía no eran balas de matar el lobo, eran balas para matar el vampiro. Y la tipa se tira ahí sola. Y le dice a los dos de arriba, a ustedes no bajen porque realmente... Y a Michael lo trae, pues traerlo por si acaso, no voy a decir que se resucite, entonces lo tengo que tener al otro lado. Y ese entra en combate porque me puede ayudar, pero los demás que dicen atrás. No había ni una sola mujer. Ni una sola escena que te desvigue la atención de lo que es importante en la película. Que es lo importante de la película, que ella se tire a la contraria piscina que había allí. Bueno, no una piscina, a pesar que se viene aquello con agua. Que se tire allí y trate de matar a los dos originales. Al hombre lobo original, que era una bestia que no se controlaba y que se quedó transformado en lobo. Y mate al otro, al vampiro, que le había caído sangre de lobo y estaba hecho una cosa imposible. Hasta alas le salió. Los vampiros no tienen alas y ese sacó alas. ¿Ve? ¿Tú viste en Terminator una escena cringe donde saliera todas las mujeres detrás de Sarah Connor? Aquí estamos para matar a Terminator. ¡No! ¡No! O sea, no hay tiempo para eso. La gente se desató y quiere matar a la humanidad. No tengo tiempo de eso. O sea, pues mi enemigo ahora mismo no es el patriarcado. Mi enemigo ahora mismo es la máquina esa que quiere destruir al mundo. Ese es mi único objetivo. Mi objetivo no es, este... ¿Cómo se dice? Validar las cuestiones identitarias de la gente. Nada de eso. Para mí lo más importante es matar al Terminator. Y yo sé que la gente que está viendo esta película vino a ver cómo yo mato un Terminator. No vino a ver cuán diverso yo puedo ser. Ya yo cargo la diversidad. Soy mujer. Tengo unos molleros cañones. Tengo unos molleros cañones. Me entrené toda la vida para cuando aparezca ese aparato yo poderle darle la cara. Eso era todo. Ripley. Teníamos mujeres detrás. No. En la una no las tuvo. En la edad todos los hombres se murieron. Claro. Ahí podemos hacer una crítica. Los hombres eran los primeros que salían al frente. Cogían los tiros. Entonces Ripley cogió a lo mejor el él y me dio descuidado. Porque los hombres literalmente en la película fueron carne de cañones. En el sexto uno. Que fue el que sobró hombre. Que yo creo que ese mismo es el de Terminator. Tengo que chequear. El rubio que terminó siendo el padre de. Está bien. No voy a decir. Ok. Pero dentro de la Terminator 2 había una una. Que pudo haber sido fácilmente. Una de las soldadas era. Sabes. Desde perspectiva de género. Estaba. Estaba. Una metralleta gigantesca y toda vuelta. Estaba. Pero no tenía esa cosa de tener mujeres detrás. Para que vamos ahora. Echo. Tengo aquí las mujeres. Y con todas estas mujeres te vamos a caer encima. Gordito. Que ese era el. El. Cómo se llama él. El. Kimping. Está sobrepeso. No voy a decir que está gordo. Porque después me cansé en todo esto. Pero sobrepeso. Eso es todo. Eso es todo. Dejame cuánto llevo ya. Yo no puedo decir un minuto. Este. Pero eso es todo. Eso es todo. Sabe. Construyan. Como una mujer que no tiene una pierna. No tiene una pierna. Y sin una pierna está peleando contra el débil. Y se la está dando. ¿Qué es eso? Eso es estúpido. Claro. A lo mejor tú puedes pensar. Si tuviera las dos piernas le daban la cara del débil. Pero es solda. O sea. O sea. Cuando tú peleas. Tú necesitas. Tú tienes. Todos tus sentidos. Para pelear. O sea. Y está enfrentando un tipo con superpoderes. Pan, pan, pan. Y poderle. Son con los tipos que se enfrentan. Bueno. Con Kimping. Y eso es un problema. Pero enfrentar con ese tipo. Tú sabes. Como una persona. Y vamos. Vamos a quitarle. Este. Esto. Porque es que no es real. O sea. Un hombre sin una pierna. No pelea así. No puede pelear así. Son cosas que no. Que son irreales. Construyan los personajes. Aquí no hay. Aquí no hay. Para las mujeres. Al contrario. Pero hagan cosas que sean reales. Que. 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 Que estén acordes con las. Con lo que. Con lo que es. Y. Y no traten de vender un tipo de. De. De fantasía que no es. O sea. Que traten de hacer cosas que pues. Para que no cojan críticas. Y la gente le pueda ver las películas. Mira para allá. Esa película de Marvel. Cuánto fue que hizo. Solamente 205 millones. Eso es un fracaso. Para los estándares de Disney. Eso es un fracaso terrible. Terrible. Saquen esas locas. Que están. Que están dirigiendo. Metan mujeres. De vela. Con mente abierta. Que diga. Este personaje. Tengo que hacerlo así. Para que sea creíble. Para que sea real. Mira esto. Ya. Sigo. Sigo por abajo. ¿Cuánto voy? Ya con esto. Estoy llegando casi a 20 minutos. Este. Tú quieres hacer. Un personaje indígena. Sin ningún tipo de prejuicio. Y pones al indígena. Escuchando a los muertos. Delante. A sus antepasados. Si no se va. O sea. Ya. Ya. ¿Cómo vas a repetir. Lo mismo chicos. Cosas que no tienen sentido. Bueno mi gente. Si te gustó el video. Le damos un like. Compártelo con tus panas. Con tus amigos. Amigas. Amigues. Lo que tú quieras compartirlo. Bueno. A lo mejor si. Vas con los amigas. A lo mejor se molesten por lo que digo. Pero si quieres compartirlo. Compártelo. Suscríbete al canal. Oprime la campana. Para que no te pierdas nada de lo que ubico. Eh. Este podcast. Lo puedes conseguir en. Spotify. Lo puedes encontrar en Apple Podcast. Yo espero que puedas subirlo. Porque los últimos. No he podido subirlo. Y. Me puedes seguir en las redes. Estoy en Instagram. Y estoy en Facebook. Nos veremos en el próximo video. Bye. Ay. Casi llega a 20 minutos. Me voy a quedar en un rato. Para ver si llego a los 20 minutos. Porque para tener los 20 minutos. Me voy. Bye. Y sulungen terminada. No pasa nada. Y suться en este nuevo video.